¿Por qué no hacer algo diferente? Porque cantar canciones populares, hay mucha gente que lo canta. Lo que es también la técnica de ópera o cantante de ópera, hay muchos. Pero cantar en las lenguas, o sea cantar en lenguas originarias de nuestro México como lo que es la lengua náhuatl, mixteco, zapoteco, maya y bueno mi lengua materna que es mije y abordar otros porque hay muchas lenguas, hay 68 lenguas acá en México, entonces ¿por qué no? Eso es lo que se hizo como ópera mije y está en proceso porque realmente empezamos en 2014 y en 2018 es cuando nos estamos dando a conocer. Nuestro primer disco sale este año, en mayo, se llama Orgullosa Soy Raíz. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, no nada más el que esté afuera sino que también está en la comunidad. Entonces decirle a los niños, habla tu lengua, a los papás no permitas que, o sea, háblale a tu hijo en tu lengua, que no te dé pena porque eso es eso, no, es que yo vivo en la ciudad y no quiero. No, 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 no. Esto puedo decir que me siento muy orgullosa de donde vengo, de donde soy y de representar a las comunidades indígenas a través de mi voz. ¡Gracias!